Hola a todos gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un mini pack opening, son 27 sobres, vamos a ver si nos toca algo, obviamente si nos toca algo lo voy a subir, si no pues este video se grabó para nada, pero yo creo que si están bien los dos, porque si, así que vamos a abrir los packs, son packs de draft, de diferentes cosas, recompensas, hay un ultimate, así que puede haber cosas interesantes. Oh, en una mejora más 75 debuchí, esas mejoras están bien chetadas, las salté y era un debuchí, ni siquiera me di cuenta, no es tan malo porque es un EF de 182, sirve para CBCs, oh caminante, 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 oro normal creo que es, pero, ah, va a ser Cellini o Bonucci, oh, está en EF, está en EF, Cellini EF de 88, wow, esto no me lo esperaba, no, podría salir a un costo, llevan dos EF, pero los EF están saliendo bastante, eh, para la cantidad de cantidad de packs que he abierto, dos EF es mucho, cuando abrí los 150 packs me salieron menos EF, se lo creo que dos, también, es intransferible, pero, uff, no está mal, coque adentro, eh, no está mal, es un EF de 85 en el sobre de 45 mil, ni siquiera, o sea, ni siquiera lo pensé, pasó por la mente de que fuera a ser un EF de 85, por eso lo salté, pero bueno, no está mal, y un Ajayi, este, este vale, uh, 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 nos forramos con 18 mil moneditas de Ajayi, no está mal de sobre, eh, Bueno, gente, ya han salido cosas interesantes, ya solo quedan dos megapacks especiales y un pack ultimate, estoy abriendo sobre el día de hoy porque salieron, bueno, yo creo que muchos saben, los futuros stars, hay cartas interesantes, al igual no hay ninguna que a mí me parezca hiper top, está por ahí Johnny, Reina, lo que me parece interesante es que van a salir como en diferentes posiciones, eh, todavía falta que salga un segundo equipo, esto ya es oficial, porque anunciaron que Rich James, Y me parece que Reina van a salir en dos posiciones, me parece que si eran dos posiciones, así que va a salir de MSD, y de lateral James, y Reina de medio derecho, y de MSO que salió esta semana, Pero tampoco me parece que hay cartas hiper top, ¿no? Está por ahí Bruno Guimara y SNCC, que yo lo veo interesante, el defensivo, porque para los que no se hicieron a Marquinhos es buena opción, No tiene hiperlink con Neymar, pero pues tiene un buen link verdecito por ahí, hay cartas interesantes, está Deepa y también que le da link verde, es una carta que si usas link 1 yo sí me la haría en lo personal, así que yo la veo interesante esa cartilla de ahí, luego de eso ya tampoco es como que vea muchas más cosas interesantes, no hay nada del otro mundo, pero bueno gente, ya para despedir este video, que sí lo voy a subir porque me salieron ahí dos que tres cosillas, vamos a abrir este pack ultimate, así que dejen su like, comenten Y los que se percibieron más videos, no olviden en Twitter que está en la descripción, y en Twitch que también está en mi descripción, y vamos a darle, vamos a ver que tal nos sale aquí, espero que me toque un caminante de este pack, camina, ok, camina, uh, ¿qué es esto? Es que mete la Champions, oh, puede ser fake caminante, por favor, Mbappé, 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 Lotín, no fue el Toti, pero es Mbappé, de la Champions, transferible, Mbappé, 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 M Mbappé de la Champions Gente, ya con esto valió la pena Completamente haber guardado los packs Mbappé De la Champions Transferible Mbappé de la Champions Transferible 715 está el más barato, ¿no? Lo voy a poner a vender No me conviene quedármelo No lo explotaría al máximo 700.000 le voy a poner Vamos a ver si se va rápido Ah, no lo puedo listar todavía Gente, Mbappé de la Champions El pack opening pasado me salió Van Dijk Totti Este Mbappé transferible, gente ¿Qué es esto? Bueno, gente, dejen su like No salió ningún fútbol estar Pero salió Mbappé Así que Dejen su like A comentar y a los que les parecieron Más videos No olviden que me sigan en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete!